Vamos a consultar al doctor Hugo Pizzi, especialista, que ha sido una voz legítima para consultar en toda esta pandemia respecto a esta medida. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Hola, doctor. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de verlo. El placer de poder estar con ustedes. Hugo, ¿qué opinás sobre esta medida que ha tomado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde deja de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados? Bueno, en general debo decirles que no me gusta mucho la medida porque cada vez que nosotros enseñamos algo y de pronto logramos que la gente tenga un cambio de actitud, eso tiene que quedar a criterio de la gente. O sea, la gente percibe cuando hay riesgo un ascensor, cuando hay un transporte público, cuando de pronto un teatro y demás. O sea, hemos aprendido tantas cosas a través de nuestra vida, lavarnos las manos, cocinar bien la carne, lavar las verduras. O sea, yo creo que el tema del barbijo es una cuestión criteriosa y fundamentalmente en esta época de invierno que nos cuida de grises, de bronchitis, de bronchialitis y demás. O sea, me da la sensación que podríamos haber dejado que la gente decida prácticamente sin haber emitido una ordenanza. Porque vos fijate que concomitantemente con esto, San Juan 15 días atrás dictó una ordenanza de que hay que volver de nuevo al barbijo. Entonces es un poco como, bueno, ustedes que son más sagazes pueden interpretar qué es lo que quiero transmitir, ¿no? ¿Usted cree, doctor, que a partir de esta decisión por parte del gobierno se pueden modificar la situación, pueden ampliarse la cantidad de casos positivos, ya que también incluyen no solamente los lugares cerrados, sino también el transporte público? Sí, me parece que no, me parece que a la gente hay que dejarla que se maneje como realmente aprendió a ciencia cierta, a todo lo que ha vivido y demás. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que vamos a seguir usando el barbijo, absolutamente lo vamos a seguir usando. Y creo que se podría haber dejado sin hacer ningún tipo de comentario, porque a ver, ¿qué puede modificar hoy en día dejando usar el barbijo en pleno invierno, o por lo menos estamos entrando en invierno, donde todas las patologías de las vías aéreas superiores es cuando están más agresivas? No es que uno quiera retrasar, al contrario, quiere proteger. Entonces, si es algo que hemos aprendido, bueno, pues en todo caso no lo saque como ordenanza y que la gente vaya viendo si realmente se va animando o no se va animando. Pero ahora yo voy a tener que subir a un transporte público en Buenos Aires, donde va a haber gente así borrada, gente abigarrada, y ahí voy a tener que estar entre medios de ellos, con todos los que tienen las ventanillas cerradas, porque dicen que tienen frío, y evidentemente voy a tener que respirar todas las patologías de los 35 o 40 personas que están ahí arriba. Ni te cuento el tren, ni te cuento el supe, ni te cuento infinidad de cosas. Creo que podríamos haberlo dejado a eso sin ningún tipo de problema. La gente es muy criteriosa. Hay un grupo poblacional que es muy criterioso, que realmente puede seguir defendiendo. Y les aseguro que ese grupo de gente donde estamos inmersos nosotros también en el uso del barrijo, va a seguir usando el barrijo, por más que digan que ya no es obligatorio. Hugo, mencionabas el tema de ser criteriosos o criteriosas. ¿Cuál es el criterio que continúa siendo, y está bueno en este marco recordar y discriminar? Esto que se está discutiendo es en Buenos Aires. Aquí en Córdoba, ¿cuál es el criterio vigente? No, no, acá todavía seguimos utilizando el barrijo, Yo, inclusive, recomendamos que si subimos a un ascensor, usar el barrijo. Si vamos al transporte público, usar el barrijo. Si estamos en media distancia, usar el barrijo. Si estamos en un ómnibus de larga distancia, usar el barrijo. O sea, pero son cuestiones que hacen a la convivencia y cuestiones que sirven como herramienta, inclusive individualmente. O sea, porque vos fíjate que el barrijo te, hasta te, porque yo digo esto y a lo mejor causa gracia, pero hasta el mal aliento del vecino te protege. Pero cuando te digo mal aliento, es porque la columna de aire del vecino está llegando a vos y vos percibís el hedor. Pero junto con el hedor, ¿qué va? Junto con el hedor está yendo todas las partículas de virus, de bacterias, de hongos, de riqueza, que todo lo que puede existir está yendo hacia vos. Entonces, si vos estás en el trabajo, si vos estás en un ambiente cerrado, si vos te usas el barrijo, ¿qué daño te puede hacer un elemento tan útil que pesa 3 gramos? Y no nos olvidemos de algo, porque siempre estamos hablando de la tragedia, de la pandemia y demás. Los casiáticos, hace 35 años que usan barrijo. Por la contaminación ambiental, por el smog, por los gases tóxicos de los autos, porque están trasplantados, porque son alérgicos. Entonces, chicos, yo creo que siempre en el bolsillo tiene que estar el barrijo. Es una nueva herramienta y nos va a cuidar de muchísimas cosas. Doctor, y la recomendación, cambiárselo cada cuánto, porque muchos ahora utilizan lo que es el barrijo, el famoso quirúrgico. ¿Cada cuánto te lo tenés que cambiar? ¿Cada cuánto te lo tenés que renovar? Si es un barrijo de los otros con mayor protección, el N95, ¿cuánto hay que renovarlo para que tenga una protección correcta? Yo creo que hay que ir con uno en el bolsillo y otro puesto, y cuando de pronto una idea, diríamos, práctica, vos notas de que se humedece por la respiración y demás, hacer el cambio. Después verás si en tu casa lo lavas o usas uno nuevo. Pero yo les puedo asegurar de que es una barrera infranqueable para infinidad de microorganismos. O sea, esto nos puede hasta defender de resfríos, cuadros alérgicos. O sea, inclusive del esmog. Yo siempre les pongo en las conferencias este ejemplo, y dicho sea de paso, les cuento que en este momento estoy saliendo para Villa María, que hay una conferencia en la Universidad de Villa María sobre el tema. Bueno, yo siempre les cuento, vos salís al centro, al área peatonal, con una camisa blanca impecable. Esa camisa blanca impecable probablemente te dure dos horas. El esmog ensucia totalmente el cuello, llamativo. Bueno, todas esas cosas que quedan en el cuello de la camisa también entran por la nariz, para los pulmones. Por eso la gente de Santiago de Chile, muchos usan, por el gran esmog que tienen, barbicos. La gente de México de EFE usa barbicos por el tema de este vector. Entonces yo creo que es una manera de defenderse. No te puede hacer daño una cosa que pesa 3 gramos, y vos ya sabés que te ayudan infinidad de cosas. Así es, doctor Hugo Pizzi, le agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo día. Gracias, doctor. Hasta pronto. Un abrazo cariñoso para los dos. Adiós. Gracias, doctor. Un abrazo para usted también.